Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Hoy hace un genial día para conocer cuáles fueron los mejores juegos que hicieron aparición durante el primer año de vida de la SEGA SATURN, ese que comprende entre el 22 de noviembre de 1994, que es la fecha en la que salió al mercado japonés, y justo el mismo día de 1995, un año que fue muy prolífico, por sorprendente que pueda parecer, porque mucha gente cree que esta consola nació sentenciada de muerte, una afirmación totalmente alejada de la realidad. Vieron a luz más de 100 juegos durante los primeros 365 días de existencia de la 32 bits de SEGA, y aquí vamos a repasar los 10 mejores atendiendo al top definitivo de la misma. Un top que abre un juego muy incomprendido en su momento por la prensa, pero que gracias a los usuarios goza de una gran puntuación y ostenta una posición muy próxima al top 100. Se llamó originalmente Shinobi Legends y llegó a Europa bajo la nomenclatura de Shinobi X, y es un brutal juego de acción que supone una importante evolución en la saga protagonizada por este ninja a pesar de no abandonar el plano bidimensional. Ese fue el motivo por el que la prensa no lo tragó, y lo castigó dura e injustamente también, pero la realidad es que fue una decisión bien tomada por parte de Tose, aunque el uso de digitalizaciones divide un poco al personal. En cualquier caso se siente un Shinobi y ha envejecido mejor que bien, porque no nos engañemos tampoco, nunca fue un juego bello a nivel visual, no lo pretendía, pero su extravagancia resulta atractiva y llamativa, y su jugabilidad mantiene el tipo de principio a fin. Al fin y al cabo, eso es lo más importante. Ya entrando en el top 100 encontramos un juego no nativo ni originario de la Saturn, pero que le vino como un guante. Sí, es el archiconocido Rayman, y fijaos la incongruencia, porque este no recibió palos por parte de la prensa a pesar de ser también en dos dimensiones y no atreverse con las 3D, que parecía que la Saturn solo estaba llamada a recibir juegos así en teoría. Y no lo hizo porque les pareció bonito, muy bonito, y de hecho el juego es tremendo a nivel visual. En su momento de lanzamiento ningún juego había reunido tantos colores simultáneamente en pantalla, y lo hizo apostando por tonos pastel para mayor belleza. Pero no solo es bonito gráficamente, también es muy bueno en el plano jugable a pesar de que tiene una dificultad exagerada. Es un juego trampa, parece infantil, pero no veas como desquicia. Esa es la única pega, y estoy seguro de que tendría mejor puntuación y estaría más alto de haber estado más equilibrado. Justo el día que la Saturn cumplió un año, le cayó del cielo un regalo en forma de conversión de recreativa que, sin querer, abriría la veda y allanaría el camino de muchas otras que siguieron sus pasos. Tuvo como protagonistas a los X-Men, que se daban de tortazos de lo lindo, y se llamó Children of the Atom. Aunque el arcade es de Capcom, la conversión corrió a cargo de Rutubo Games, un pequeño equipo de desarrollo que se dedicaba a hacer juegos para 32X en las oficinas de Sega América, y su primer encargo para Saturn no pudo ser más ilusionante. La conversión les quedó de dulce, quedando muy contenta Capcom y también los propios usuarios, y de nuevo un juego en dos dimensiones consiguió brillar en una época en la que la tridimensionalidad parecía imponerse por lo civil, por lo criminal y con calzador. Capcom por fortuna iba a su rollo en arcades, y la Saturn se vio muy beneficiada de ese rollo como todos sabéis. En apenas un lapso de seis meses, Saturn recibió un juego completamente nuevo y exclusivo y también su secuela, y esta última es la que ha logrado colarse entre los diez mejores del primer año. Me refiero a Clockwork Knight 2, en el que el caballero de hoja lata y cuerda Peperocho, que siempre me ha sonado a paparruchada, emprendía una nueva aventura plataformera. Si lo desarrollaron tan rápido es porque reutilizaron muchos assets del anterior y porque se quedaron muchas ideas en el tintero, y se agradece no solo que en poco tiempo se sacaran de la manga una secuela mejor que la primera entrega, que las prisas generalmente son malas consejeras, sino también que jugablemente fuera más satisfactorio, porque el control se siente más ágil y preciso. Así que todos contentos, y Saturn se adjudicó otro exclusivo desarrollado por la familia AM, que aunque era de nuevo en 2D, despertó envidias en usuarios de otros sistemas. Precisamente tenemos aquí un caso similar en el sentido de dos entregas en pocos meses, aunque en este caso no se trató de una secuela, sino de una rectificación necesaria después de la pifia del Virtua Fighter. AM2 se resarció, y esta vez sí, regaló una gran adaptación del arcade a los merecedores poseedores de la Sega Saturn, una nueva adaptación que introducía mejoras visuales y jugables de gran calado y que los usuarios de la consola en Estados Unidos recibieron de regalo. Una compensación que ya podría haberse extendido al resto del mundo, pero bueno. Por cierto, es el primer juego tridimensional de lo que llevamos de lista, aunque la jugabilidad no se sienta estrictamente como tal. Y también el primer plato fuerte de Sega procedente de recreativas, que no podemos olvidar que de nuevo cayeron en el error y acierto al mismo tiempo de vendernos el arcade en casa con la Saturn, una afirmación que se le solía volver en contra porque había que pillarla con pinzas. Brillaron más los juegos exclusivos de esta consola en su primer año que las conversiones, esa es la realidad. Algunos han pasado a la posteridad, y otros han caído en el más profundo de los abismos del olvido. Es el caso de Astal, un maravilloso juego de plataformas y acción desarrollado por la propia Sega en un derroche de talento artístico sin igual. El problema es que por un lado, Sega no creyó lo suficiente en él, y su lanzamiento se produjo en segundo plano, tanto que en Europa incluso fue cancelado. Y por otro, que la prensa lo dinamitó con argumentos absurdos en forma de parece un juego de Mega Drive y no nos hemos comprado una Saturn para esto. Otra vez se trató de un ataque hiriente, desconsiderado e injusto a un juego por el mero hecho de ser en dos dimensiones, como si eso importara realmente, porque utilizando un paralelismo, aquí el sabio apuntó al cielo y los tontos de siempre miraron al dedo. Por suerte los usuarios lo han puesto con el tiempo en el lugar que merece. Como quien no quiere la cosa, que fijaos que dulce ironía otra vez, el cuarto mejor del primer año fue otro juego bidimensional. Y la ironía se vuelve amarga, porque es otro de los olvidados, pero señor juegazo es. Se llama Galactic Attack, y es un shoot'em up de tres pares de narices de bueno de Bing, que aunó lo clásico con lo moderno, porque no se propuso revolucionar el género, pero sí que lo adornó con florituras y ardides visuales que molaban un cojón. Y ojo al dato, porque la Saturn es por muchos conocida como la consola de los shoot'em ups, porque tiene muchos y muy buenos. Se hizo famosa por ello especialmente entre el público nipón, y os gustará saber que este fue el primero. Este fue el que abrió la veda, este fue el que la desvirgó en este sentido, el que abrió los ojos a muchas compañías, porque se corrió la voz de que era una delicia programar para la Saturn en dos dimensiones y que la máquina se sentía en su salsa con ellos. Y una vez hecho pop, ya no hubo stop. Y sí, es cierto, la Saturn estaba más enfocada a las 2D que a las 3D, no hay de malo en admitirlo, pero Sega y muchas compañías no quisieron ver esa realidad, y se obcecaron en explotar su lado más débil y complejo. Y bien que hicieron en algunos casos, como el de Panzer Dragoon, que era un espectáculo para la vista. El hasta ese entonces juego con el presupuesto más caro de la historia no decepcionó, cumplió todas sus expectativas, y fue un generador de asombro porque todo el que lo veía en movimiento sentía el flechazo de Cupido. Pero más allá de su imponente apartado visual y también sonoro, no nos olvidemos, es un rail shooter de campeonato, por eso está en semejante posición. Te abruma con todo lo que te pone por delante, y se entiende que fuera el argumento de peso que los indecisos necesitaban para comprarse la consola, porque el juego lo valía, y Team Andromeda no pudo tener mejor y más opíparo bautismo. Atención ahora al segundo mejor juego del primer año de vida de la Saturn, premio para el que lo conozca, porque en honor de la verdad, si hasta lo Galactic Attack son juegos que escapan del foco de la popularidad, este directamente anda bajo capas y capas de desconocimiento. Pero tiene su público, y en su día gozó de prestigio, porque pertenece a la saga Dyson Ryaku, un prestigio que no solo no ha perdido, sino que lo ha elevado hasta prácticamente lo más alto en esta consola. Las consolas no eran muy dadas a recibir juegos de estrategia, pero System Soft se salió de la pelleja con esta entrega exclusiva para Saturn. Es la mejor valorada de toda la saga, una saga que nació hace 37 años y que sigue vivita y coleando. Tal vez eso es justamente lo que le pasa, que Storm ha quedado enterrado entre tantos juegos de su propia saga, pero si acabáis de descubrirlo y os gusta la estrategia bélica, la segunda guerra mundial y los juegos bien hechos, este es vuestro juego. Y el mejor no debería ser una sorpresa como tal tampoco, aunque lamentablemente lo sigue siendo. Menudo action RPG se marcó Sega con Magic Night Rebirth en Saturn tras varias entregas de este universo manga anime en portátiles. Cogieron la sartén por el mango, empujados posiblemente por el deseo de captar la atención del público otaku y también de los amantes de los juegos tipo Zelda, que no abundaban, y el resultado fue un cúmulo de aciertos, tanto en estética como en jugabilidad. Es de los mejores juegos de la Saturn, prueba de ello es su puesto en el top 20, y también de ese triste segmento de desconocidos y olvidados para mucha gente. Pero os gustará saber que vio la luz en América y que por tanto está traducido al inglés, y no tanto os gustará saber que es un juego caro no lo siguiente, a día de hoy, en el mercado de la segunda mano, pero merece toda la pena vuestro tiempo, y cierra un vídeo que resulta prácticamente un homenaje a las 2D, porque fueron las verdaderas protagonistas del primer año de vida de esta consola tan maltratada por las circunstancias. Si os ha gustado el vídeo y veo que ha captado interés, haré un especial rarezas y joyas ocultas del primer año de la Saturn, que también hay miga en esa barra de pan. Pero bueno, haga lo que haga, de todos modos, os mando un fuerte abrazo, como no podía ser de otra manera, y os remito al siguiente vídeo, sea cual sea. ¡Gracias!